El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expresó su rechazo frontal al aborto, a la ideología de género y a la liberación de las drogas en una marcha de grupos evangélicos en Sao Pablo. Estamos en contra del aborto. Estamos en contra de la ideología de género. Estamos en contra de la liberación de drogas. Somos defensores de la familia brasileña. Así lo exclamó el mandatario subido en un camión desde el que habló a los cientos de personas que participan en la marcha para Jesús, que volvió a las calles de la capital paulista después de dos años en formato virtual por la pandemia de coronavirus. El jefe de Estado, que aspira a un nuevo mandato en las elecciones de octubre, para las que el máximo favorito es el exgobernante Luis Inacio Lula da Silva, insistió en que los comicios serán una terna entre el bien contra el mal y aseguró que el bien vencerá una vez más.